¿Qué mierda es? ¿Qué mierda es? Hay que, lo digo al aire así, en pos de amor y todo. Tenemos que ver las largas con las aperturas porque se vuelve tres minutos de intro. Parece el Call of Duty. Estuve jugando el Call of Duty. Dios, cómo odio los juegos que te toman como si fueses un chabón que nunca jugó un videojuego. Yo te entiendo de que tienen que tener un tutorial copado y entiendo que hay un montón de gente que puede que sea su primer videojuego y qué envidia, qué divertida que tu primer videojuego sea el nuevo Call of Duty, súper moderno. Pero Negri, yo juego videojuegos todo el día, boludo. Toca, eh, para, tipo, no jodas. Posta. Ah, mirá. Dios mío, y se hace infinito. No voy a hablar de Call of Duty. Ay, amiga, ¿qué hago? Es una data muy falopa la que tengo, pero es muy falopa. Traela, estamos en cuarentena, no hay nada falopa. Es, es muy cuarentena, perdón que me reasque tanto la nariz, pero me pica la nariz. Igual me estoy poniendo, me estoy poniendo todo el tiempo alcohol en gel, lo cual estuvo mal, porque en un momento me puse alcohol en gel y todavía se estaba secando y me toqué la nariz y me empezó a arder, obvio, hasta que, muy raro, muy estúpido. La cuestión es así, sí. Escuché que el alcohol en gel nos puede causar cirrosis, porque es alcohol. Bueno. Entonces, lavémonos con jabón lo más que podamos. Usemos alcohol en gel cuando estemos en la calle. Fuck. Fuck. Qué complicado todo. De repente es como no podés tocar. El otro día vi el video de un científico youtuber muy divertido, muy copado, que solo saca 12 videos al año, uno por mes, por lo tanto están muy bien producidos. Lo compartí el año pasado. Y el chabón decía, lo difícil que es, ustedes no saben lo difícil que es no tocarse la cara, de hecho es prácticamente imposible. Y el chabón se filmó dos horas sentado en un sillón y dijo, che, creo que estoy bastante bien. Y cuando se pasó luz ultravioleta, porque se había puesto un talco en las manos, tenía toda la jeta mancada. Y después ven el video y tipo, acá me toqué, acá me toqué, acá me toqué. Pero más allá. La atafalopa que traigo es, no sé por qué hay una moda en YouTube, que es cambiarle el sonido a las películas y reemplazarlos todo con efectos del Half-Life original. Así de falopa como suena. Es así de simple. Eso es lo que traje para que veamos. Veamos el primero. Esto es Pulp Fiction con los sonidos de Half-Life llamados Science Fiction. Todo lo que escuchás son sonidos del Half-Life. Ahí ambos están. Entendés, es tan malo y pedorro como esto, pero la verdad es que si yo trajera solo este ejemplo, me podés decir tipo, che, Tommy, qué falopa. Pero también decían Terminator. Y ya te traigo dos ejemplos de esto. La mismo sonido de puerta. Ya es como una tendencia en internet. Claro, ya no, ya tipo, tiene sentido. Esta es la primer Terminator. Ah, está bien. Pulga de Terminator. Nunca viste Terminator clave para cuarentena. Olvídate, Terminator es lo más. Terminator 2, mejor película del mundo. Rocky tampoco vi. Rocky fue. Yo vi una de Rocky y me chupa un huevo. Pero Terminator, Terminator 2. Increíble. Nunca vi a T. Está bien, T. Qué sé yo. Qué sé yo. I'll be back. Fine. You won't even know I'm here. Todo esto con música de... Mirá esto, esto es divertido. Ese grillo también es de Half-Life. Todo es el Half-Life. What is that stench? Altecen esto también. Oh, dear. A mí deberían demandarme por hacer esto en la radio. Es como, che, te dijimos que podías hacer lo que quisieras, pero tampoco seas hijo de puta, Tommy. Y bueno, y traje un video más como para seguir justificando esta falopeada que les estoy haciendo mirar. Es como si fuera mi streaming esto ya directamente. No, sácamelo, sácamelo y poneme a Back to the Future con sonido de Half-Life. Ah, eso es lo que conozco. Ah, esto es muy raro. Es muy raro. No, no, no me gusta. Viste, es Flash. Lo adelantemos un poco a ver qué pasa. En fin, si quieren putearme, están en su derecho. Pido disculpas. Lo encontré y dije, qué curioso. Y ahora lo veo al aire y me da mucha vergüenza haberlo hecho. Pido perdón. Es como si fuera un estudiante de secundario en su taller de radio y ni siquiera. Así que pido disculpas y si quieren latigarme, lo llamaré papi. ¡Uh! ¿Qué mierda es esto?